Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que os encontramos en el maravilloso mundo de P.E.K.A.X.T hermanitos Nuevo episodio, disponible, iniciamos con nuevo compras, ahí está perfecto 487 de oro, perfecto, dos gemillas por aquí, que no caen nada mal Y, hermanos, segunda vez, bueno, realmente es la primera vez que entro al juego en el día Y alguien me explica cómo es posible que haya tanta gente conectada Porque yo no lo entiendo, o sea, de verdad lo digo, no lo entiendo, o sea, es alucinante la verdad Pero bueno, agradezco de igual forma a toda la gente que está aquí, vamos a saludar a todos los suscriptores que están por aquí Hola a todo el mundo, hola, que bueno verlos a todos, sí, solo que se me estalla la cabeza O sea, al ver tanta gente, pero es una pasada que todos estén conmigo Pero bueno chicos, dicho lo dicho, en esta ocasión, pues vamos a explorar un poco más sobre la nueva actualización Vamos a recibir por aquí cofrecillos diarios Que mirad, o sea, son cofres que nos dan únicamente por ver publicidad rápidamente Así que bueno, vemos esto por aquí, perfecto Vamos a silenciar esto por si acaso Y son cofres gratis, o sea, nos dan cofres únicamente por ver anuncios Sí, sí, o sea, una total pasada Así que bueno, en teoría, ahí está, nos darían el cofre, perfecto Y nos dan una playerita Bueno, esto es como una especie de... Sí, bueno, una especie de... De hecho es este traje, del hombre este que está acá al lado Es un trajecillo bastante chulo para meterse al agua, la verdad Así que bueno, vamos allá, vamos a ver cuál nos toca Así que bueno, hacemos clic por aquí Vamos a silenciar esto rápidamente Y lo cerramos, yo espero que ya lo puedo cerrar, ¿no? ¿Lo puedo cerrar? ¿A que sí? Ahí está, vale, perfecto Tenemos otro cofre Vamos allá Vale, esto creo que ya lo tenía Esto es un marcador, chicos Me ha tocado un marcador Eso ya lo tenía Y recordad, chicos, que por día podemos hacerlo cinco veces, ¿vale? O sea, podemos abrir cinco cofres Así que bueno, ya sabéis cómo lo podéis hacer Únicamente, pues eso, tienen que ver estos vídeos Y abrimos cofres Otro marcador, hermanos Estoy teniendo la suerte un poco En Cuenca Centrada, que sí Ya van dos marcadores, pero verás tú Verás tú A ver cuál me toca ahora ¡Ojo! Vale, un libro Que de hecho lo podemos pillar en... En la biblioteca Pero bueno, no pasa nada En la escuela, me refiero Buah, chicos Pues la suerte no está furlando mucho del todo Vamos Y otro libro ¿Para qué yo quiero otro libro, chicos? Pues nada, eso Han sido los cinco cofres del día, hermanitos Y ya sabéis que de esa forma Pues van a poder ganar cosas gratis Y como podéis ver O sea, podemos hacerlo cada seis horas Al parecer Así que bueno Pues es un dato bastante curioso y perturbador Pero aquí también tenemos los nuevos trajes de buzo Vale, que cuestan 50 gemas Que la verdad está con dinero del juego Y eso está muy, pero muy bien, la verdad Así que bueno Yo me quiero pillar uno de estos No sé cuál pillarme Hay un paquete de vacaciones Que viene con todo esto Hay otro que es el paquete Fiesta de piscina Que también viene con un montón de cosas Que cuesta 90 Tenemos también por aquí El paquete de magia marina Tenemos por aquí El paquete de pulpo Que son solo estas dos cosillas Así que bueno Yo creo que me va a pillar el más tocho O sea Sí, 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 sí Yo creo que me va a pillar el más tocho Chicos Me pillo el más tocho Me lo voy a pillar 160 Paquete de vacaciones Me lo voy a pillar Me lo pillo, me lo pillo Tienen, mirad todo lo que tienen Se atrae un montón de cosas Y bueno, pues Dicho esto Vamos allá Vamos a equiparnos el paquete Vamos allá Vale, me dan ahí El gorrito de pulpo Todo Las aletas Los buzos Mirad Qué guay Chicos Qué chulo Guapo Ahí estaría todo lo que nos dan Perfecto Ahí estamos Ahí estamos Y poco más Lo hemos conseguido Chicos Tenemos el paquete Así que nada Ya en un próximo episodio Puede que me O me lo pillo del tirón Me lo voy a pillar del tirón Me lo voy a poner O sea Sí, sí Voy a cazar rápidamente Para pillarnos El nuevo accesorio Bueno El nuevo outfit Más que nada Es un nuevo outfit de la vida Así que bueno Vamos allá Vamos a equiparlo Rápidamente A nuestro personaje Así que bueno Chicos Para ello Yo creo que voy a subir A mi cuarto Para cambiarme un poco En solitario Con privacidad Eso espero A ver No va a haber privacidad De nada Ya te digo yo Que privacidad No creo que vaya a tener Pero bueno Se intentará Chicos Se intentará Vale Vamos por hacer el vestuario Perfecto Sacamos a la gente Y no va a servir de nada Porque de igual forma Van a volver a entrar Así que Lo que tenemos que hacer Rápidamente Venir por aquí Venir aquí al personaje Y cambiarnos el outfit Se viene cambio de outfit time Si si Se viene cambio de outfit time Chicos Venga vamos a pillarnos Todo de buzo A ver Me podría dejar este o este El rojo está más guapo El de la cruz roja Vale perfecto Nos vamos a poner también estos Tenemos estas dos opciones Que las dos están muy guapas Por cierto Pero no me voy a quedar con esta Vale A ver También tenemos los flotadores Por cierto Que guay Tenemos también por aquí Por aquí tiene que estar El pulpo El sombrero de pulpo ¿Dónde está? Chicos Espero que no me hayan estafado Pero el sombrero de pulpo Tiene que estar por aquí Hermano O sea Aquí está el de pulpo Vale vale El de pulpo El de pulpo 100% Vale Que más tenemos por aquí Ojo Vale Bueno Los cascos me los voy a quitar Porque se van a dañar con el agua Es una realidad de la vida No quiero que se estropeen También tenemos por aquí Guantesillos Bueno estos guantes Me los puedo dejar Hasta pegan un poco Con el tema de De Loadfit La verdad Si Guantes ¿Será que me dejo guantes? O me los quito No me los voy a quitar Tampoco es Es un poco raro Meterse al agua Con guantes Feli Ya te digo yo Vale También tenemos aquí Dos tipos de aletas Están estas Y estas de estas Las dos están muy guapas Pero estas Como que resalen Un poquillo más ¿A que sí? Me dejo estas Me dejo estas Chicos Y aquí están las gafas Para bucear Chicos Mirad Que guapo Dios Que chulo O sea Están Yo estoy impactado Chicos Con lo guapo Que es O sea Hermanos Hermanos Está impresionante Yo la verdad Que estoy Alucinando De lo guapo Que es Brutal Chicos Brutal Brutal Me parece brutal La verdad Me parece brutal Así bueno Yo creo que mochila Es que mochila Para Lo veo un poco rarillo A ver De pronto Es unas alas mágicas Que va Es que no pegan No pegan Con el outfit De pronto No No pega Tampoco No Es que el outfit Es este De pronto Con esta mochila Pero es que tampoco Es que pegue mucho La verdad A ver Me pillo este de ti Pues este si pega Un poquillo más Con el outfit También te lo digo Venga Pues ya A pillar esta mochililla Que pega un poquillo más Pero bueno Ya estaría chicos Tenemos nuevo outfit O sea Mirar mi nuevo outfit Es una pasada De verano Tendría que O sea Esto Tuvo que haber pasado Hace muchísimo tiempo Y ha pasado chicos Ha sido una realidad De la vida Así que bueno Mirar mi nuevo outfit De veranito De veradito Para 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 Tenemos el paquete Más claro Si 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 Está guapo Que si Like si te gusta El paquete más claro Está guapo Que si pero bueno Ahí está chicos Vamos a darle A wing a mi mascota Perfecto Así que bueno Espero que les haya Encantado un montón El episodio Recordad Suscribiros Activo la campanita Seguirme en todas Las redes sociales Que están por allá Abajo en la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao 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 Gracias.